Hoy me voy a maquillar con mis viejos favoritos de Mercadona Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien Hace unos vídeos atrás os pregunté si os gustaría que me maquillase con los productos más antiguos que tengo de Mercadona Los que han sido siempre mis favoritos Y que es lo que pienso a día de hoy Porque ya sabéis que pruebo mucho, muchísimo maquillaje Y que pasa, que lo vamos dejando en un cajón Lo dejamos de usar Y era algo que a ti te gustaba mucho O en este caso a mí me gustaba mucho Y se ha quedado en el olvido Con lo cual he recopilado mis antiguos favoritos de Mercadona Y hoy me voy a hacer un maquillaje completo A ver si sigo pensando lo mismo Primero me voy a recoger el pelo para que no me moleste Con las pinzitas que me mandó Toñi Los avalorios de Toñi Os lo dejaré linkeado aquí abajo en la cajita de información Si me acuerdo Ya sabéis que a veces no me acuerdo Vosotras pegadme un tirón de orejas cuando pase eso Yo ya tengo la rutina de piel hecha Y lo primero que voy a hacer Es ponerme un poquito del agua de avena Este ácido es y será mi producto favorito de Mercadona Porque además es muy versátil Te sirve tanto para el rostro, para el cuerpo, para el pelo Es muy hidratante y además te calma la piel A mí me gusta mucho Y cuando ya llevo un rato que me he hecho la rutina Pues me gusta refrescar un poquito la piel Y también va muy bien cuando ya llevas un rato maquillada Para refrescar el maquillaje La verdad que como digo es muy versátil Y ahora por ejemplo cuando venimos de la playa O venimos de la piscina Si tenemos rojeces y se nos ha quedado un poco la piel rojita Pues también va muy bien porque te calma un montón Voy a empezar por los ojos Ya sabéis que yo adoro empezar por los ojos Y de prebase de sombras nunca ha habido ninguna que haya sido mi favorita Es verdad que ellos sacaron esta prebase de sombras Esto es una colección limitada Con lo cual seguramente ya no esté Es resistente al agua Pero a mí no me gustó Con lo cual no la voy a usar Porque en este vídeo se trata de usar los favoritos Y ese pues no era mi favorito Lo que voy a hacer va a ser ponerme un corrector Este en stick sí que es mi favorito Nada voy a coger muy poquito con la brocha Y ahora voy a acercar la cámara Para que veáis mucho mejor el look Así mucho mejor face to face Bueno me voy a dar unos toquecitos con los dedos Para que se acabe de integrar muy bien Y se funda con el calorcito de mis yemas Una de mis sombras favoritas de Mercadona Han sido estas en yumbito Son estas en crema Por dos razones Una porque las encuentro muy prácticas Te haces un maquillaje en cero coma Y te sirven tanto para el invierno como para el verano Y dos porque son muy fijas Por lo menos en mis párpados Esto pasa como todo Quiero decir al igual que los lápices de ojos Hay personas que le duran la vida Y otras personas que se ponen un lápiz de ojos Que es resistente al agua Y no le dura absolutamente nada Las sombras pasa un poquito lo mismo Hay gente que le dura como a mí Pues todo el día sin hacerme pliegue Sin hacerme absolutamente nada Estar perfectas todo el día Depende un poco también de la aplicación Y depende un poco de cómo has preparado el párpado Lo suyo es una prebase Siempre para que te aguante mucho más Yo en este caso no tengo y no la voy a usar Segundo paso antes de sellar Porque esto es en crema Ponerte cualquier sombrita en crema A mí la verdad que me gustan mucho las dos Sobre todo estas que es la 05 y la 07 La 07 es un poquito más rosadita Y la 05 es un poquito más marrón cobre ¿Veis? Voy a usar la marrón cobre Como os digo esto perfectamente puede servir Para ponértelo solo O como base Para que luego las sombras te aguanten mucho más Mirad que sencillo Simplemente te lo pones en el párpado Sin ningún cuidado Bien cerquita de las pestañas Yo nunca llego al final Porque luego al difuminar Si no me voy muy afuera Entonces llego así Justo, justo, justo Cuando acaba mi pestañita Y simplemente con el dedito Con el anular Que es el que menos presión ejerce Le doy unos toques Y lo difumino así Con el dedo Primero me hago un ojo Y después el otro Porque es una sombra Que cuando se seca Se fija muy bien Luego cuesta mucho más de difuminar Ahora simplemente Un lápiz de ojos Y una máscara de pestañas Y ya tendrías un look Súper básico Para el día a día Y súper rápido Ya habéis visto que te ha dado Nada Vamos con el otro ojo Y listo Ya tendríamos la base Del maquillaje O como os digo Ya simplemente se podría quedar Tal cual Pero vamos a ir un pasito más allá Y voy a usar Sus sombras sueltas Las sombras sueltas De Mercadona Es verdad que son un poquito caras Para ser individuales Pero son muy buenas Y son muy pigmentadas Y se difuminan muy bien Al contrario Que cuando hacen una paleta No sé si es que pierden calidad Pero os digo Que no tiene nada que ver La calidad De las sombritas sueltas De Mercadona Con la calidad De las paletas Son muchísimo más buenas Las sombras sueltas Yo las tengo de potadas En esta paletita Imantada Para que me ocupen Mucho menos Ahora voy a coger Este tono hueso No sé qué número es Lo siento Pero al quitarlas De la cajita No escribí el número Mal por mí Pero bueno Solo tienen este tono hueso Con lo cual Tampoco será Muy difícil De encontrar Cojo un pincelito Pequeñito Y lo que voy a hacer Va a ser darme luz Debajo de la ceja Me gusta darme luz Debajo de la ceja Pero me gusta que sea Un tono mate Y este es mate Con lo cual Genial Ahora voy a coger Este tono Que es un tono Entre Berenjena Marrón Un berenjena Clarito Y es muy bonito Con una brochita De lengua de gato Pero más gordita Y lo que voy a hacer Va a ser sellar Toda esa sombra Que hemos puesto En crema Así nuestro maquillaje Os digo de verdad Que os va a durar Una eternidad No arrastréis Siempre a toquecitos Y si os pasa Como a mí Que tenéis Muchos muchos pliegues Pues vosotras Os levantáis El párpado ¿Veis mis pliegues? Si yo no me los levanto ¿Veis lo que pasa? Entonces tú Te levantas el párpado Y maquillas Así consigues Que la sombra Entre en todos Los pliegues En todos los recovecos Y se selle perfectamente Difumino ahora Con el tono clarito Para quitar el corte Y ahora Con un tono marroncito Vamos a hacernos La transición Como os digo Las sombras de Mercadona Son muy fáciles De trabajar Y se difuminan muy bien Ahora voy a coger Este tono Que tiene un poquito De brilli brilli La verdad que este Es precioso Es como un tono visón Mirad que bonito es Muy bonito Y mirad que pigmentado Con el dedo Lo voy a poner En todo el párpado móvil Para darle ese toque Si no os gusta El brilli brilli Pues perfectamente Podéis dejar el look Así Con un poquito De lápiz Y un poquito De máscara de pestañas Pero yo soy un poco Urraca Y me gusta mucho El brilli brilli Que creo que queda Como el look Más terminado No sé si os estáis dando cuenta Pero cuando llego Pero cuando llego Al final del ojo En vez de seguir arrastrando Hacia afuera Lo hago Hacia adentro Porque si no Te queda la mirada triste Entonces Cuando llegues De mitad Hacia afuera Para adentro Y del lagrimal Hacia la mitad Así Para afuera Arriba Del párpado móvil Hacia abajo Así Mirad que ahumado Tan sencillo Os estoy enseñando Con nada Tres sombritas No tiene más Para que veáis Que a veces Os da miedo Los ahumados O pensáis Que el ahumado Es el maquillaje Más fácil Que te puedes hacer Os lo digo de verdad El más fácil Para rematar el look Cojo este de aquí Que también tiene brillito Pero es un poco Más claro Para ponerlo En el lagrimal Es verdad Que las sombras sueltas De Mercadona Son un poco caras Porque si no me equivoco Cuestan Tres euros con cincuenta Cada una Pero dan buen resultado Quiero decir Se difuminan bien Pigmentan bien Se trabajan bien Y tenéis muchas Para elegir Yo sé que hay Muchas personas Que a lo mejor Solo usan dos o tres tonos Y no les gustan Las paletas multicolores Ni mucho menos Pues tú te coges Tus sombritas de confianza Las que tú creas Que vas a usar Y te formas Tu paleta perfectamente Porque es verdad Que yo por ejemplo También tengo paletas Que tengo a lo mejor Tres o cuatro tonos O cinco que me encantan Y hay otros Que ni los uso Pues eso es Sopesarlo Que es lo que prefieres Gastarte tres euros Con cincuenta Y comprarte Pues yo que sé Cuatro sombritas O comprarte una paleta Que te cueste Cinco o seis euros Pero Que no los vas a usar todos No sé Está ahí un poco La balanza Y lo tenéis que Sopesar vosotros Ahora me voy a limpiar Por si me ha caído Residuo La verdad La verdad que mirad Es que no te cae Casi ni residuo ¿Veis? Muy poquito Pero aunque sea poquito A mí me gusta limpiar Para que esta zona Quede súper súper limpita Siempre que os limpiéis Cuando os estáis maquillando Os aconsejo Que no uséis Un bifásico Que uséis Un agua micelar Normal A mí me gusta mucho Esta de Arganur Porque además De ser ecológica Vegana Cruelty free Etcétera Etcétera Es muy gentil Con tu piel Y no es bifásica Es decir No tiene aceite Porque cuando te estás maquillando Si tú te limpias Con un bifásico En aceite Lo que le vayas a poner Encima El corrector La base de maquillaje Etcétera No se va a fijar en tu piel Se va a mover Y va a quedar Muy fea Con lo cual Para limpiaros Cuando os estéis maquillando Agua micelar Normal Cuando os vayáis A desmaquillar Pues sí Entonces bifásica En aceite Porque te va a retirar Mucho mejor El maquillaje Ya que estamos aquí De cerquita Voy a usar Este lápiz marrón Los lápices De ojos de Mercadona Me gustan Casi todos Por así decirlo Al igual que los lápices De labios Es verdad Que tiene una formulación Muy buena Este es en el tono 02 Que es el marroncito Para las que no os guste Igual el negro Pues estos van muy bien Estos son para sacar punta Y a mí Pues me gusta Y me aguantan Todo el día Yo lo que hago Es maquillarme La línea de agua De arriba Entiendo que esto Es una cosa Que a no todo el mundo Le gusta O le da como repelus Pero es que es un antes Y un después En el maquillaje Hacedme caso Y lo que voy a hacer Va a ser Nada Manchar un poquito La línea de pestañas Pero de mitad de ojo Hacia afuera Como un pequeño Eyeliner Pero muy muy pegadito A las pestañas Simplemente Para darles profundidad Y con el mismo pincelito Que hemos usado antes Voy a romper un poquito El lápiz Trae una esponjita Que lo podéis hacer Con la esponjita Que trae el lápiz de ojos Pero para mi gusto Son muy duras No me gustan mucho Y lo que hago es Subir el lápiz Hacia la V ¿Veis? Así creo la profundidad Al final del ojo Perfecto Mirad que ahumado Estoy haciendo Tan sencillo Para que luego Quejéis Muy sencillo Esto lo puede hacer Cualquiera Luego acabaremos La parte inferior De los ojos Ahora vamos a hacer La piel Como prebase Mirad Esta es la única Que me gusta Es la que es lila Esta dice que Alisa la piel Y la matifica Y sobre todo Me gusta esta En verano Porque en verano Es cuando más sudamos Y como que los poros Los tenemos más dilatados Etcétera Etcétera Y esta pues va bien No es mi favorita Es verdad Pero si es mi favorita De Mercadona Os enseño Como es la textura Bueno ya la tengo Casi acabada A ver si sale Esta sería La textura Es así Marroncita Y yo realmente Igual que te indica Aquí La uso En la zona T Las prebases Me gusta usarlas Con las manos No me gusta usar Ningún pincel Ninguna brocha Porque creo así Que con las manos Como que se mete más La prebase En el poro Y como que queda La piel mucho más lisa Que si usase Pues un pincel O usase Una esponjita Yo os aconsejo Que todo lo que son Prebases Lo usáis con las manos Porque además También con el calorcito De las yemitas Se funde mucho mejor En la piel El truco de las prebases Es usar muy poquito Y difuminarlo muy bien Extenderlo muy bien Mirad Yo lo que me he puesto Y aún me ha sobrado Como os digo Como os digo Esta prebase Te queda la piel Muy muy suave Mucho Muchísimo Es verdad que yo no tengo Los poros Excesivamente dilatados No los tengo muy grandes Pero si tengo Todo el mundo tiene poros Hay gente que los tiene Más dilatados Que otras personas Pero es que Todo el mundo Tiene que tener poros Es por donde respira tu piel Y es verdad Pues eso Que te queda Pues la zona Muy lisita Y muy bien preparada Esta me sigue gustando Hacía tiempo Que no la usaba Y me sigue gustando Ahora voy a usar Un corrector Y me diréis Antes el corrector Que la base Si Porque voy a usar Una base en polvo Voy a usar Mis adorados Balmy Que son mis favoritísimos Y como son en polvo crema Pues primero me quiero Corregir la ojera Y uno de mis favoritos Es este en stick Porque creo que es Muy cremoso Y que a mi ojera Le va muy bien Por eso mismo Porque es cremoso Entonces No la reseca Aunque es verdad Que yo de un tiempo A esta parte Tengo la ojera Súper bien No la tengo nada No la reseca Y me funciona Bien cualquier corrector Pero como este Siempre ha sido Uno de mis favoritos Pues voy a usarlo A ver si sigue Pareciéndome Favorito Que yo sé que sí Vendría como si fuese Un labial Véis Viene así Este es en el tono 01 Y simplemente voy a Coger La brochita Y vamos a corregir Un poquito Ya veis que Tiene bastante buena cobertura Yo muchas veces Por no decir La mayoría de las veces En verano Simplemente uso Corrector Es verdad Que no es De los más Más cubrientes Yo es que Tampoco es que Tenga la ojera Pues demasiado Oscura Entonces a mí Me funciona muy bien Mirad que bien Ha quedado la piel Simplemente con corrector Ya está No haría falta Absolutamente Nada más Pero claro Hoy quiero usar los Balmy Porque siempre han sido Mis favoritos Y quiero saber Si siguen siéndolo Tengo curiosidad Ahora voy a usar Otra de mis cosas favoritas Aunque realmente Ya no está Está descatalogada Pero Pero yo que sé Si aún la tienes en tu casa Si la tienes guardada En un cajón Si por casualidad Vas a un mercadero Y todavía está Os lo aconsejo Al mil por mil Y son estas gotitas Esta es la iluminadora Porque son una pasada De verdad Me han gustado De siempre Es verdad Que tengo dos o tres botes Porque mi amiga María Me mandó unos cuantos Es un iluminador Líquido Mirad que bonito es Sobre todo Me gusta Si encima Voy a usar polvo Porque es verdad Que te queda la piel Aunque uses polvo Pues muy iluminada No os preocupéis Si ahora aparezco Una bombillita Porque luego Con el polvo Pues se va a matificar Pero no se va a matificar Tanto Veréis que chulo queda A ver que si no tenéis este Pues podéis usar Cualquier iluminador En polvo que tengáis Pero sí que os lo aconsejo Antes de usar Una base en polvo Para que no pierdas Esa jugosidad Sobre todo Si eres pues De piel madura Y yo lo que hago Es iluminarme Pues eso Las zonas altas Ya sé que ahora Parece muy exagerado Pero veréis Cuando le pongamos El polvo Como cambia la cosa Bien Llegó la hora De usar Mis favoritos Favoritísimos De siempre La que me sigue Hace tiempo La que me sigue Desde el principio De mi canal Ya sabéis Que los Balmy Siempre han sido Mis favoritos Os lo he recomendado Millones y millones De veces Porque me parecen Unos polvos Fantásticos Porque son polvos Pero que no te dejan La piel empolvada Porque son tipo bálsamo Me parecen Súper prácticos Y que te da una piel No sé Como de porcelana Terciopelada Preciosísima Antiguamente Creo que solo había Dos tonos El mío En el envase antiguo Era el tono Arena En este Es el tono 2 Porque el tono 1 Creo que es demasiado Clarito Aunque igual Para el invierno Están bien Mirad Son así Este sería El tono 1 Y este sería El tono 2 Si los pones Uno al lado Del otro Pues se ve La diferencia Y yo pues voy a usar El 2 Porque estamos en verano He cogido Un poco de tono Me voy a hacer Un lado del rostro Para que veáis La diferencia Y veáis Lo bonito que queda Yo siempre uso Una brocha Así gordita Muy suave Muy suelta Que sea súper suelta Para que no cojas Exceso de producto Simplemente Impregno bien La brochita Quito el exceso Y vais a ver Es que creo que son polvos Que además No te pasas Quiero decir Tú puedes aplicarte Un par de capitas Y no te pasas De producto No te queda la cara Acartonada Ni te queda Fea la piel Te queda muy bonita Mirad La diferencia ¿Veis? Aquí todavía lo hemos puesto Se ve perfectamente Todo el iluminador Y aquí Ya hemos puesto Ha corregido Perfectamente Se sigue viendo El rostro iluminado Pero mirad la diferencia Es que estos polvos Son fantásticos Hice una reseña Comparándolos Con los de L'Oreal Y la verdad Que para mí Eran igual Si no me equivoco Estos cuestan 5 euros O 5,50 Pero La verdad Que tienes la vida Con estos Y estos sobre todo En verano Me gustan Porque al ser en polvo Queda la cara Como No más matificada Pero Diferente No tan cremosa El truco es usar Un pincelito así Super peluchoso Muy Muy suave Que simplemente Te deje ese velo Empolvado Sin llegar a ser Pesado Mirad Que bien ha quedado La piel Voy a acercar Para que veáis De más cerquita Ahora me voy a broncear Un poco Y es verdad Que el bronceador Que tiene Mercadona Ese que es En dos pasos O sea Uno que es más clarito Y más oscuro No me acaba de convencer Incluso cuando Combiaron el envase Tampoco Mi favorito de siempre Que ya no está Ha sido este Que es el tono 3 De los coloretes Que si en vuestro Mercadona Está de verdad No dudéis En cogerlo Porque es una pasada Porque es un tono Marroncito Pero que te queda precioso Y cuando cambiaron Los envases Y reformularon un poco Creo que el que más Se le parece Es este de aquí Que es el tono 0-3 De los luminosos Creo que es el que más Más se le parece Aunque es verdad Que el que había antes Es un poco más mate Y este pues es luminoso Pero creo que es el que más Se le asemeja Este de aquí es el nuevo Y este de aquí Es el antiguo Es casi el que más 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 se le asemeja El tono 0-3 De los luminosos De colorete Que esto no es bronceador Es colorete Voy a coger Una brochita así De llama Precisa Porque tampoco me quiero Embadurnar de polvo Son muy pigmentados Con lo cual Ojito cuidado Y simplemente Me voy a dar Un poquito de color Encima del pómulo Mirad lo pigmentado que es Mirad La diferencia Es muy bonito este Se difumina Súper bien Y mirad Que bonita que queda La piel Preciosa De verdad No tiene nada que envidiarle A cualquier otro Os lo digo de verdad Y como colorete Uno de mis favoritos También Es este Que es el de los mate Y es el tono 0-3 Mirad que bonito Heidi total Pero es que es verdad Que cuando una es pálida Y encima rubita O te pones un colorete Potente Para que le dé alegría Y algo a tu piel Si no Queda como muy apagada Esa es mi opinión Por eso a mi todos estos coloretes potentes Me encantan Voy a coger una lengüita de gato Bien gordita Son muy pigmentados Repito Mirad eh Muy muy pigmentados Yo os aconsejo Que descarguéis En el dorso de la mano Y Mirad Que bonito es Que bonito Que no me digáis Es que cambia 100% El maquillaje Cuando le pones un colorete Como que le das vida al rostro Yo lo que hago siempre es Con una parte me lo aplico Y con la parte limpita Luego lo difumino muy bien Me gusta ponerme un poquito En la nariz Y si tú no eres A mi me encanta así Pero si tú no eres de coloretes Y crees que te has pasado Porque es verdad Que estos coloretes son Super pigmentados Lo que tienes que hacer Es coger la brochita Que has usado Para ponerte los polvos El maquillaje Etcétera Y lo difuminas Porque todavía seguramente Te quede residuo Y así pues le bajas Un poquito el tono Aunque ya os digo Que a mi no me importa Porque me parece Preciosísima una piel Con ese rubor en la cara Mirad que bonito Ahora lo que voy a hacer Va a ser Ponerme un poquito De agua de avena Para refrescar Porque hemos usado Mucho polvo Y necesito que la piel Este bien fresquita Me voy a hacer ahora La parte inferior de los ojos Voy a acercar la cámara En la parte inferior Simplemente Voy a coger el tono Marroncito El marrón más oscuro Y lo voy a aplicar En todo el párpado Inferior Con cuidado Porque ya tenemos La ojera maquillada Y con el tono Más clarito Lo voy a difuminar Máscaras de pestaña Tengo dos Que son mis favoritas Una es esta Que es esta lila Que esta es la 4D Volumen Y esto te deja Unos pestañotes Increíble Súper recomendada Como a mi me gusta mucho Que sean resistentes al agua Y esta no lo es Me gusta aplicarme Una capa De la resistente al agua Que os digo de verdad Que esto aguanta Carros y carretas No se te cae a la ojera Así que genial Primero aplico La 4D Mirad ya solo así Que es una fantasía Y ahora una capita De la resistente al agua Increíble De verdad Muy muy recomendadas Ahora me voy a maquillar Las cejas Y uno de mis productos Favoritos para las cejas Es este gel de aquí ¿Veis? Y me gusta este Porque aparte de peinártelas Les da color Y yo como tengo el microbeledín Pues tampoco me hace falta Que me queden Demasiado demasiado Maquilladas Entonces esto es Súper práctico Esto simplemente Tú te las peinas Te rellena Cualquier huequecito Que tengas Y encima Al tener Como un gel Se mantienen maquilladas Todo el día Mirad la diferencia Cuando maquillas una ceja Es increíble Listo Calisto Y ya por último paso Lo que me gusta En las cejas Es usar esto Esto ya si que no está La verdad No está Lo siento Yo tengo Tres guardados Pero si está O si lo encontráis En otro sitio Es muy aconsejable Me gusta este solo Lo que es la parte Iluminadora El blanquito Y me gusta que sea mate Porque es verdad Que compré uno No recuerdo bien Si era de Essence O de otro Pero no era mate Y me gusta mate Y este simplemente Lo pongo aquí En el arco de la ceja Para hacer la ilusión óptica Que la ceja está Más levantada Y con un pincelito Súper de precisión Lo difumino Vamos ahora Con los labios Y para los labios El que realmente Siempre ha sido mi favorito Y el que he usado Y el que he repetido Que se me ha gastado Mira que yo tengo labiales Con este he repetido Es de los cremosos Y es en el tono 17 Esto es una fantasía De verdad Es un rosa muy nude Que te sirve Para cualquier maquillaje De ojos que lleves Para cualquiera De verdad Es cremoso No te va a resecar el labio A mí me aguanta muy bien Porque al ser cremoso No se me queda el labio acartonado Con lo cual cuando se va Pues se va muy bien Muy elegantemente Y me encanta El tono 17 Es mi favorito Siempre ha sido mi favorito Y creo que va a seguir siéndolo Yo me los perfilo Uno que me gusta mucho también Es esto de los Velvet Me imagino que ya no esté Porque era edición limitada Pero le va muy bien Si no Cualquiera de los que hay En su lineal Os va a ir bien Porque son muy buenos Y ya para rematar la faena Vamos a fijar Vamos a fijar todo este maquillaje Y un truco que os doy Que os va a venir muy bien Es coger un fijador Uno de mis favoritos También es este Que tampoco creo que esté Pero bueno Si está Pues escúchame Al carro Porque funciona muy bien En vez de echarlo directamente A la cara Un truco que os doy Es mojáis una esponjita La impregnáis muy bien Y con cuidado Os dais toquecitos Con la esponja húmeda Esto va a hacer que tu maquillaje Se selle Y te aguante Todo el día De verdad Tenéis que ser Muy cuidadosas Nada de pegarte golpes O sea Con mucho tacto Mucho cuidado Vais sellando Todas las zonas del rostro Y os lo digo de verdad Que es mucho mejor Que hacerte directamente Con el spray Y pasarte la esponja También sería otra opción Pero esta Es mucho mejor Una Porque si no llevas Una máscara de pestañas Waterproof Evitas que se te caiga La máscara de pestañas Si te has maquillado Los labios Y te pones el fijador encima Suelen resecar bastante Y así tú le das Con la esponja A las zonas Que realmente Quieres sellar Y que quede Super fijo Y si hay exceso De producto Pues también se lo lleva La esponjita Pues bien Así habría quedado El maquillaje Con estos favoritos De Mercadona Que sinceramente Siguen siendo mis favoritos Porque creo que te queda Una piel y un maquillaje Muy bonito Muy resultón Mirad que ahumado Nos hemos hecho Con tres sombras Y os digo de verdad Que si seguís estas técnicas Que yo os he dicho hoy Os voy a aguantar Todo el día el maquillaje Que yo he maquillado Párpados maduros Párpados encapotados Párpados Que ni os podéis imaginar Y les ha aguantado El maquillaje todo el día Y mirad Que bonita Que ha quedado la piel Voy a acercar Para que veáis Que bonita ha quedado la piel Que estas técnicas Las podéis aplicar Al igual Con productos de Mercadona O con productos Que no sean de Mercadona Lo que vosotros queráis Esto simplemente Ha sido la técnica Sinceramente Los puedo recomendar Porque ya veis el resultado Y aguantan todo el día Os lo digo de verdad Dejadme por aquí En comentarios Si os gustaría Que hiciese esto mismo Pero con productos Que no sean de Mercadona Con productos también Asequibles Low cost Tipo W7 Revolution Etcétera Etcétera Que yo os hago maquillajes Con mis favoritos De las marcas Que vosotras queráis Dejádmelo aquí abajo En los comentarios Y bueno Es que no tengo nada más que decir Una imagen vale más que mil palabras Déjame aquí en los comentarios Que te ha parecido este vídeo Dime cuál de todo lo que yo te he enseñado También es tu favorito O por el contrario De todo lo que te he enseñado A ti no te funciona Y es que bueno No lo quieres ni ver Déjamelo aquí Que yo también lo quiero saber Si te ha gustado el vídeo Regálame un like Regálame un dedito de arriba Que a ti no te cuesta nada Es gratis Y a mí me ayuda un montón Y si no estás suscrito ¿Qué haces? ¿Qué haces? Con lo bien que nos lo pasamos aquí Venga Suscríbete Aquí abajo Al botoncito Que ya ves Que aquí hacemos reseñas de maquillaje Hacemos maquillaje Con pritas Un montón de vídeos Muy chulos Y muy divertidos Por cierto Este domingo os traigo El vlog De la mini escapadita A Madrid Que me ha quedado Chulísimo Ya hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es lo que más me importa Y nos vemos Por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao Es cremoso Y sí Transfiere Pero es muy bonito Y os digo de verdad Que aguanta muchas muchas horas